que cuenta con una población de 5.950 habitantes en un área de 27,5 kilómetros cuadrados más una altura media de 780 metros sobre el nivel del mar La ciudad fue fundada por los fenicios hacia el 240 a.C. como puerto pequeño y tomó importancia hacia el 200 a.C. cuando el imperio cartaginés le bautizó como Jebel Menara y le convirtió en un faro y puerto fortificado del Mediterráneo Fue en el siglo XII que la ciudad tomó el nombre actual que se traduce al español como Señor aquel que en honor del místico poeta sufí Abú Sa'id el Bají y es desde el siglo XIX uno de los destinos turísticos más visitados por los famosos Seed de Bouzaye es una ciudad de bella arquitectura árabe y casas adosadas con paredes de cal que desde 1920 gracias a la idea del mecenas francés Rodolphe D. Langer y por ley del gobierno local deben ser de color blanco y puertas azules Destaca en la ciudad la Casa Museo Dar el Anabi que data del siglo XVIII con una arquitectura árabe clásica y dentro del cual los visitantes pueden apreciar el estilo de vida local a través de figuras de cera, decoraciones, bibliotecas y jardines Merece verse la mezquita de Abú Sa'id al-Bají también conocida como Mezquita Sa'o Uya localizada en la Plaza 7 de Noviembre y que data del 1220 con sus cúpulas blancas y un diseño islámico que fue dirigido por el rey Hussein Bey No puede dejar de verse en Siddi Bouzaye el palacio del barón de Erlanger que acoge desde 1991 el centro de músicas árabes y mediterráneas y cuyo edificio presenta una exquisita decoración árabe y resguarda manuscritos del siglo XII Imperdible en la ciudad es el Café Tisnatez que desde 1907 ofrece bellas vistas del Golfo de Túnez y se dice que es el más famoso del país con decorados de colores verde y rojo y donde se puede probar un buen café o un té de menta Al visitar Siddi Bouzaye nada mejor para el turista que pasear por las callejuelas disfrutando las fachadas blancas y azules de las casas hasta la parte más alta para contemplar la ciudad y luego degustar un aromático café tunecino Por su ambiente árabe mediterráneo sus blancos azules fachadas y el legado histórico que representa la ciudad de Siddi Bouzaye es un destino que merece conocerse en la República Tunesina Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Archibald Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.